¡Voy, voy, voy! ¡Ay, un lado, otro, gira, un lado, otro! ¡Uy! Un día en familia. Tíraselo, tírale, tírale, tíla. ¡No, no! ¡No, no! ¡Corre, no! ¡Corre, corre, corre! Si no, corre, no... ¡Ay, qué... ¡Ay, se muere! ¡Hasta la Tere va corriendo, bebé! ¡Ven, Sani! ¡Ven, Sani! ¡Ay, ya, Sani! ¡Ya no, ya no puede caer! ¡¿Dónde? ¡Ahí, agarra esta! ¡Felix! ¡Ahí no! ¡Tú agarra! ¡Ponte la... 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 jajaja la tere corre jajaja y ahí hay un perro ya te cansaste, entere jajaja jaja jajaja 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 Gracias por ver el video Gorda Alguien va corriendo Te cansastes ¿Aquí? No, acuérdate donde la dejas ¿Aquí? ¿Aquí?